Hubo un acto de indisciplina de dos jugadores y que se conoció inmediatamente y después, igual que siempre, yo tengo reunión con el técnico. Sostuvimos ayer una reunión y ya me dio la explicación y me dio un informe y ese mismo informe se va a ratificar por escrito. Entonces, nunca hemos ocapado nosotros actos de indisciplina y ahora no va a ser la excepción. Va a haber, se va a llamar la atención como corresponde, por escrito. También va a haber sanción económica y también va a haber sanción deportiva. Siempre se respeta las decisiones del técnico en la decisión deportiva. Hoy día nos van a hacer conocer también, por escrito, en el informe, cuál es la sanción, pero la sanción económica de acuerdo a lo que estipula el contrato. ¿Dónde se cometió el acto de indisciplina? Fue un acto de indisciplina que se cometió después del partido en la ciudad de La Paz. Ese ya es un tema interno. Lo que sí nosotros hicimos conocer, como tiene que ser a nuestros socios, en la página oficial de los socios, que hubo este acto de indisciplina y cómo se iba a proceder de aquí para adelante. Es un tema donde se tiene que demostrar la fuerza de la institución, se tiene que demostrar la fuerza del grupo. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto al club, es una falta de respeto a los compañeros, es una falta de respeto al cuerpo técnico. Entonces, ojalá que esto sirva de escarmiento y para que también sigan cambiando las cosas a favor del club. Gracias. 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 Gracias.